Vengo a un recado de cantar en la niebla, por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Sus propios dioses ya no están. Espequismos. Un nuevo lindo gestión de su siglo de esencia. Y marquines más se desnudan en sueños. En el espejo reflejos viajeros. Un apagón sentimental. La ruta pasa. Vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Y marquines más se desnudan en sueños. Y marquines más se desnudan en sueños. Dos. Dos. Y marquines. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis Siete Un remolino extra Los besos y la ausencia Y manos de espaladas Se desnudan en sueños Un remolino extra Los besos y la ausencia Y manos de espaladas Se desnudan en sueños Y manos de espaladas Y manos de espaladas Se desnudan en sueños Y manos de espaladas 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 Bueno, tenemos una noche.